Hola, bienvenido a la sexta sesión de Promate Digital para Primaria. En esta ocasión, resolveremos problemas que involucran la proporcionalidad en alguna de sus variantes. Así que empecemos. Este es el primer problema. Si para hacer una jarra de bebida de frutas se mezclan 4 vasos de jugo de naranja, 2 vasos de jugo de uva y 1 vaso de jugo de mango, ¿cuántos vasos de jugo de naranja se necesitan para preparar 350 vasos de bebidas de frutas? Pausa el video y busca la solución al problema. Cuando estés listo, continúa viendo el video. ¿Listo para revisar el proceso? Primero, podemos ver que una jarra de bebidas de frutas está compuesta por 4 vasos de jugo de naranja, 2 de jugo de uva y 1 de jugo de mango, o sea, 7 vasos de bebida de frutas en total. Llamémosle a esto la receta de la jarra de bebida. Según la receta, por cada 7 vasos de bebida de frutas utilizaremos 4 de jugo de naranja. Si quisiéramos 14 vasos de bebida de frutas, necesitaríamos 8 vasos de jugo de naranja. Si quisiéramos 21 de bebida de frutas, necesitamos 12 vasos de jugo de naranja. Si quisiéramos 70 vasos de bebida de frutas, vamos a necesitar 40 vasos de jugo de naranja porque vamos a producir 10 veces nuestra receta original. Por último, si vamos a preparar 350 vasos de bebida de frutas, nos podemos preguntar ¿cuántas veces necesitamos reproducir la receta para obtener tal cantidad de bebida? Pues si la receta produce 7 vasos de bebida de frutas y necesitamos 350 vasos, entonces van a ser 50 las veces que tendríamos que realizar la receta. Si repetimos 50 veces la receta, necesitaremos 50 veces la cantidad de jugo de naranja original. O sea, 4 por 50 vasos igual a 200 vasos de jugo de naranja. A grandes rasgos, a esto se le llama proporcionalidad. Sucede cuando tienes dos o más cantidades que están relacionadas de una forma constante. A continuación, verás otros tipos de proporcionalidades en los problemas que se te presenten. Recuerda pausar el video mientras los intentas resolver y cuando estés listo, reproduce el video de nuevo. Emilia quiere llenar un tanque para su tortuga con 4 cubetas de agua. En cada viaje, Emilia llena la cubeta desde una fuente y camina hacia el tanque, pero en el camino derrama la tercera parte del contenido de la cubeta. ¿Cuántos viajes tiene que hacer para llenar el tanque? ¿Listo para revisar el proceso? Si Emilia derrama la tercera parte del contenido de la cubeta, esto significa que lo que sí vacía en el tanque son dos tercios de esta. Si el tanque se llena con 4 cubetas, dividiendo cada cubeta en tercios, necesitaremos en total 12 tercios de agua para llenarlo. Como en cada viaje llena dos de estos 12 tercios, entonces necesitará 6 viajes para llenar el tanque. Pasemos ahora al segundo problema. En mi cocina tengo un barril lleno de jugo con capacidad de 64 litros. Se reemplazan 16 litros de jugo con 16 litros de agua y se revuelve hasta obtener una mezcla uniforme. Después se reemplazan 16 litros de la mezcla con 16 litros de agua y se revuelven bien. ¿Cuántos litros de jugo quedan en el barril? ¿Listo para revisar el proceso? Si decimos que este es el barril de jugo, lo podemos dividir en 64 partes iguales. Después de quitar los 16 litros de jugo y reemplazarlos por agua, nos quedan 48 de jugo, algo así. Y al mezclarlos de manera uniforme, por cada 4 litros de mezcla, hay 1 litro de agua y 3 de jugo. De esa mezcla que contiene 48 de jugo, tenemos que quitar 16 litros, que es exactamente una cuarta parte de la mezcla. Dividamos la mezcla en 4 partes que sean exactamente iguales, para que al quitar una de ellas, la mezcla siga siendo uniforme. Reemplazamos con agua esa parte que quitamos y contamos cuántos litros de jugo quedan, que son 36 litros. Este fue el tercer problema. El reloj de mi papá se atrasa un minuto cada hora. El reloj de mi mamá se adelanta un minuto cada dos horas. Al salir de la casa, puse ambos relojes a la misma hora y les dije que volvería cuando la diferencia entre sus relojes fuera exactamente de una hora. ¿Cuánto tiempo estaré fuera de casa? ¿Cuánto tiempo estaré fuera de casa? ¿Listo para revisar el proceso? Si ponemos la información del problema en una tabla para las primeras 4 horas, tendríamos lo siguiente. A la primera hora, el reloj de papá se atrasa un minuto, dejando una diferencia entre los relojes de un minuto. Después de dos horas, el reloj de mi papá se atrasa otro minuto, mientras que el de mi mamá se adelanta uno. Ahora, hay una diferencia de 3 minutos entre ellos. Luego, en la tercera hora, se vuelve a atrasar el reloj de mi papá. Y a la cuarta hora, se atrasa el reloj de mi papá y se adelanta el de mi mamá. En total, llevamos que en las primeras 4 horas, el reloj de papá lleva 4 minutos retrasado, lo mismo que las horas que han transcurrido. Y el de mamá, lleva 2 minutos adelantado, la mitad de las horas que han transcurrido. Entonces, la diferencia entre ambos en ese momento es de 6 minutos. Si continuamos la tabla con cantidades más grandes hasta llegar a los 60 minutos de diferencia, nos damos cuenta que tienen que transcurrir 40 horas para que esto suceda. Entonces, estaré fuera de casa 40 horas. Revisemos ahora el cuarto problema. Yaciel prende una vela cada 10 minutos. Cada vela permanece encendida 40 minutos y luego se apaga. ¿Cuántas velas estarán encendidas 3 horas con 55 minutos después de que Yaciel prendió la primera vela? ¿Listo para revisar el proceso? Yaciel prende una vela. A los 10 minutos, prende otra. A los 20 minutos, prende otra más. Y a los 30 minutos, prende otra más. Van 4 velas encendidas. Sin embargo, al minuto 40, se apaga la primera vela y se enciende otra nueva, dejando 4 velas encendidas. Al minuto 50, se apaga la segunda vela y se prende otra nueva, manteniendo de nuevo 4 velas encendidas. Al minuto 60, sucede lo mismo. Al 70, al 80, etc. No importa el tiempo que transcurra, siempre se van a mantener 4 velas encendidas, porque al prender una nueva vela, también se apaga otra. Entonces, a las 3 horas con 55 minutos, habrá 4 velas encendidas. El domador más experto del circo, tarda 40 minutos en bañar a un elefante. Su hijo, tarda 2 horas en hacer lo mismo. ¿Cuántos minutos tardarán los dos juntos en bañar a los 3 elefantes del circo? ¿Listo para revisar el proceso? La estrategia será encontrar un tiempo transcurrido con el que sea fácil comparar los elefantes que baña el experto y su hijo. En 2 horas, según el problema, el hijo del domador baña a un elefante. Además, 2 horas es lo mismo que 120 minutos, y 120 es 40 por 3. Entonces, el domador, que tarda 40 minutos bañando un elefante, baña a 3 elefantes en esas 2 horas. Juntos, bañarían a 4 elefantes en 120 minutos. Esto quiere decir que juntos, cada 30 minutos bañan a un elefante. Y por lo tanto, para bañar a 3 elefantes, tardarán 30 por 3 igual a 90 minutos. La proporcionalidad es algo que se encuentra muy a menudo en la vida. Como para seguir una receta de cocina para una cantidad de personas distinta a la original. Para saber cuánto tiempo tardan algunos trabajadores juntos en realizar una tarea. Para saber cuánta distancia se traslada a algo, dependiendo de su velocidad y del tiempo que dura viajando. Y muchas otras situaciones más. Te invitamos a revisar el material extra que hemos dejado para ti, en donde encontrarás más información y problemas para que practiques. Esto es todo por la sesión de hoy. En el siguiente video, aprenderás a manipular las áreas de figuras para poder encontrar las de otras. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!